¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Boom Bike. Muchas gracias al nuevo miembro Iván Tavares que ya tiene su insignia verde por estarnos apoyando. Muchas gracias bro. Mándame un mensaje para agregarte a mi grupo de WhatsApp personal. A toda la banda que se haga miembro del canal van a poder acceder a un grupo de WhatsApp personal para ayudarles con un montón de cosas y cuestiones que tengan que ver con su bicicleta. También quiero agradecer a mis patrocinadores de Casio G-Shock MX que me mandaron esta bonita hoodie. Combina bastante bien con mi G-Shock así que a darle banda. Y bueno banda estamos en el taller del tío Boom. Antes de comenzar el video les quiero recomendar esta bonita bicicleta que vendemos en nuestro sitio web. Tenemos envíos a todo México. Esta es la Mutante Destructor modelo 2024. Puedes comprar tu bicicleta en quincenas con Quesky Pay. También tenemos pagos con tarjeta de crédito. Así que escríbenos para cotizar tu envío a cualquier parte de México. Saludos banda y salgan a darle. Pues bienvenidos banda una vez más. Chéquense el hermoso paisaje que tenemos de la ciudad. Y bueno como les había dicho este video va a ser algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados en el canal. Oye está cabrón hablar por aquí. Hay mucho ruido pero... En esencia banda el día de hoy pues como saben me mudé hace poco a la ciudad de Zapopan. Por allá la pueden ver en el fondo. Y algo bonito de esta ciudad. Bueno que es muy similar a Guadalajara pero... En una versión un poquito más nueva. Bueno... Hay muchos skateboards por acá. Y he estado sacando... Mucho material, mucho contenido. Lo he estado subiendo a Reels. Para los que quieran seguirme. Instagram. Arroba Boom Bike. Reels, YouTube Shorts y más. El punto es que... Parte de ese material... Que he recopilado. Lo quiero compartir aquí en el canal también con ustedes. Y parte de este vlog va de eso amigos. Compartirles un poco de lo que he estado haciendo por acá en Zapopan. Los spots que he visitado. Y pues todas las cosas chidas que han salido de este lado de la ciudad. Con la BMX claro. Este video va a ser 100% BMX. Y pues nada. Este puente está largo eh. Podríamos platicar aquí horas y horas. Pero... Quiero que vean este puente banda. El vato que diseñó esto de verdad... Tenía acero hasta para aventar al aire yo creo. Tenía acero hasta para hacer su casa wey. Yo creo que le sobraron varillas. Puso su propia herrería el vato. Pues bien, van danados aquí por la zona industrial de Zapopan. Muy similar a la de Guadalajara eh. Y de repente... Hay mucho material como... Para hacer un spot casero. La verdad es que no he hecho nada por aquí. Pero... Está sobre... Está la idea puesta ¿no? De sacar algo de contenido de este lado. No sé si podamos armar un spot por aquí. La verdad es que he estado explorando esta zona amigos. Bueno llevo poquito explorándola. Entonces no conozco aún todo. Pero dentro de lo que cabe está chido aquí para improvisar. Hacer algo de BMX Street. Y les quiero recomendar un video nocturno que acabo de hacer en andares. Lo pueden ver en el canal. Es un video con la MTB banda. Está chido. Y es una exploración nocturna en una de las ciudades más fresas. No más fresas pues. Pero si es una zona pues de gente con dinero ¿no? Aquí en... Aquí en Zapopan banda. Entonces si es una zona nice. Salí a explorarla. A pedalear. Para pues ustedes si quieren sacar una ruta nocturna. Lo pueden hacer. Y pues hoy tocó explorar... La zona industrial de Zapopan amigos. Ya habíamos pasado el otro día por el mercado del mar. Pero ha cambiado demasiado. Estoy buscando spots por aquí. Pero... Está algo complicado. Y pues bueno banda. Hablando de buscar spots. Les quiero dejar este spot que acabo de encontrar. Lo encontré... En Walmart San Isidro. Para los que ya ubican ese Walmart. Está chido. Es una especie de wall ride. Pero con alambrado de metal. No tiene que ir. No tiene que ir. y pues bueno anda después de esa bonita sesión callejera la neta estuvo chido tuve otra sesión en el skate bar de la UR y pues nada amigos estaba cuarteando chido haciendo algunos trucos técnicos y me di un golpe en la rodilla bien cabrón la neta estuvo gacho y pues chequen el clip ahí se van a poder dar cuenta que fue lo que salió mal pues bueno anda este es el skate bar de la UR está cerca de mi casa y aquí estoy por librar una de las batallas más épicas del mundo contra estos pequeños chicos de scooter sus padres los llevan al skate bar como si fuera una guardería amigos el problema no es básicamente que los lleven al skate bar el problema es que los llevan pues sin el equipo de seguridad necesario amigos en este video pues básicamente me la estoy rifando porque aparte de tratar de sacar los trucos que quiero hacer en el quarter como pueden ver aquí saqué un doble peg pues también también estoy tratando de de no atropellar a estos chicos amigos así que es bien complicado por acá saqué un buen wall tap mi misión del día era sacar un nose press que es básicamente una especie de nose manual en el deck del quarter o sea mantener el equilibrio y volver a entrar la neta si es un poquito complicado total que estaba yo tratando de sacar este truco pero al mismo tiempo estaba con la batalla interna de no atropellar a estos chicos aquí casi me llevo al chico del scooter y básicamente así estuvo todo mi día amigos yo sé que la mayoría de ustedes han tenido este tipo de de días pesados donde quieren salir a relajarse en la BMX y pues tienen que aventarse esta batalla había un chico haciendo parkour también no estoy en contra de que se diviertan en el skatepark creo que es para todo mundo pero estaría chido que utilizaran casco total que después de la frustración total que después de este momento pues se me tronó la cadena justo después de estos trucos por desgracia no lo pude grabar y fue cuando mi rodilla pues casi muere entonces ni modo amigos a darle pues bueno banda en el parque local existe un tipo de rampa especial que acaban de hacer bueno ya tiene tiempo pero lo acaban de actualizar se llama el subriel estuve practicando ahí unos trucos también me puse pues unos buenos golpes pero al final pude desbloquear algunos trucos que tenía mucho sin hacer en el skatepark de San Isidro pues bueno banda la rampa tipo subriel es esta de aquí de madera básicamente es una rampa muy técnica porque no puedes fallar es decir si quieres hacer cualquier truco sobre ese polín de madera tienes que hacerlo exactamente ya que si no te puedes ir del otro lado de espalda por suerte solo tuve algunos pequeños golpes y no pasó a mayores al final logré dominarlo saqué un doble peg y me costó también trabajo pero al final también saqué un bonito ice peak me fui muy feliz del spot y pues bueno banda también hay un skatepark local cerca de mi casa se llama El Frijol está bastante divertido también salí a hacer unos trucos incluso acababa de llover pero se puso chida la sesión la neta la pasé chido chido Pues bueno banda, después de rodar en el frijol Pues bueno banda, después de rodar en el frijol Se armó la sesión nocturna Hoy nomás, hoy nomás el pachangón Así sí se trabaja a gusto, con esas rolotas Total que nos fuimos a darle de noche banda Estuvo chido, salieron trucos chidos Pero sobre todo motivamos a la bandita Así que chéquense este clip, va a estar divertido Pues banda, uno de los skatepars más divertidos de Zapopan Es la curva, este skatepark tiene muy buena luz nocturna Y es uno de mis favoritos para practicar Hay muchos rieles para hacer street Y pues también tiene un bowl bastante chido Aquí voy a practicar pues una sesión de pecs Para probar mi técnica en los dos copings de las rampas La neta pues le di chido Nada más que aquí tengo que hablar con ustedes Porque si no el copyright ya saben como es Con la rola de fondo Pero igual estuvo chido 360 whip Ánimo, ánimo Sesión nocturna banda Total güero se va a ripar un 3 whip Lo voy a hacer sin calentar a la primera Oh, casi, casi 3 whip, 3 whip Pues banda, aquí ya le recomendamos a este men Que se concentre en el giro A ver si es cierto A ver si sale esta vez Ya super Si no, ahí viene Yeah Yeah Yeah, yeah Oh Bien banda, aquí viene de nuevo Estamos entrenándolo para que sea Yeah Ahí viene banda A ver si lo baja esta vez Yeah Estos guantes tienen superpoderes Vas a ver que con eso te va a salir Yeah, yeah A darle Yeah, yeah 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 Yeah, perro ¿Ya ves? No era mamada Los guantes tienen superpoderes Chingoy, chingoy One more time Yeah, yeah Felicítalo güey Dale un abrazo güey Se lo merece Ja, 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 ja Chingón Y pues bueno banda Ya por último Pues han sido días Muy productivos En la BMX La verdad He estado un poco lesionado No les voy a mentir Pero eso también quiere decir Que le he estado dando más seguido ¿No? La idea es mantenerme Pues en forma Si no puedo grabarles un vlog Porque a veces estoy muy ocupado Trabajando O haciendo cosas En la tienda en línea Haciendo envíos Editando Etcétera Entonces a veces no puedo Bloguear todos los días Como yo quisiera Pero lo que si puedo hacer Es recopilar Amigos Recopilar este material Que he estado sacando Y hacerles un vlog Mínimo por semana De BMX Ya que pues mucha banda Me ha estado pidiendo Material de BMX Entonces todo lo que vaya sacando En la semana Lo vamos a ir mixeando Vamos a hacer ese video Como el que hice ahorita Y les voy a dar un contexto Más amplio Para que disfruten El vlog Tanto como yo Chequense este camión Está perrón Ese tipo de spots Están bien chidos Amigos Spot industrial Y pues nada banda Yo espero que les haya gustado El video Chicken bars De la suerte Escuchan un ruido raro Es mi rin delantero Acabo de dar un rinazo Y se ve medio chueco ¿Se escucha? Sobre todo cuando le cargo peso El carrito de los tejuinos Hola El chiquín Una buena obra El pequeñín Barriendo la ciclovía Me parece perfecto Y bueno amigos Antes de terminar Con el video Les quiero compartir También una pequeña sesión De dirt jump Con la banda de Villas de San Juan Un colectivo Que se ha armado De valor Ha agarrado las palas Y ha estado cuidando Los dirts Del skate park De la zona Que básicamente Ya es como un bike park Pues mi reconocimiento Para todos ellos Muy buena labor Así que disfruten Este clip ¡Suscríbete al善 ج Ponerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno banda, déjenme saber si este formato de video les está gustando para seguir haciendo más. Comenten abajo, dejen sus likes y nos vemos pronto. Yo soy Sergio, eso es Boom Bike. ¡Boom! ¿Qué onda banda? Yo soy Sergio y los quiero invitar a que se conviertan en miembros del canal, ya que tenemos varias promos bastante chidas para todos ustedes. De entrada, les puedo decir que les vamos a mandar saludos a todos los miembros del canal en nuestros videos. También van a poder obtener insignias verificadas del canal y van a poder aparecer en la parte destacada del canal también. Van a poder entrar a nuestro grupo de WhatsApp donde los vamos a poder asesorar y ayudar con todo lo que tenga que ver relacionado a sus bicicletas. Así que es un trato bastante chido, se van a llevar buenos descuentos en nuestra tienda en línea también. Así que a darle banda con todo ese botón. ¡Boom!